Apenas 55 días después de tomar el control, el reinado de Elon Musk como CEO de Twitter parece estar llegando a un final prematuro. El hombre de 51 años anunció sus planes de renunciar, como más, sino con un tuit. Renunciaré como CEO tan pronto como encuentre alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Después de eso, solo dirigiré los equipos de software y servidores. El anuncio llega menos de dos meses después de la compra de la red social por 44 mil millones de dólares y es consecuencia de una encuesta que él mismo lanzó. El domingo planteó la pregunta a sus más de 120 millones de seguidores, ¿debo renunciar? Además prometió respetar lo que arrojara el sondeo. 24 horas y 17 millones de votos después, los resultados estaban listos, con el 57,5% de los votantes queriendo que Musk renuncie. Un capítulo que solo trae más inestabilidad para el sitio de redes sociales. Twitter ha estado sumido en un caos financiero y administrativo desde la llegada de Elon Musk, la mitad del personal despedido, restauración de cuentas suspendidas, búsqueda de inversores sin éxito. Twitter está en crisis y ha tenido repercusiones en las otras empresas del considerado hombre más rico del mundo, incluyendo Tesla. En tres meses, el valor de las acciones del fabricante de automóviles eléctricos se ha reducido en más de la mitad.